¡Buenos días! Bienvenido a nuestro programa Esperanza en Jesús. Soy Pastor Peter y es mi deseo ser una bendición a usted esta mañana. Vivimos en un mundo lleno de mucho desánimo y confusión. Y quiero que usted sepa que hay esperanza en Jesús. Jesús es la respuesta a cualquier problema que uno tiene. En Juan 10, versículo 10, Él dijo, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy quiero hablar de una pregunta importante. ¿Cómo podemos saber lo que es la verdad? Hay muchas mentiras en el mundo. Y de hecho, entre religiones hay muchas diferentes enseñanzas. ¿Cómo podemos distinguir la verdad de la mentira? En Juan capítulo 18, versículo 37 a 38, La Biblia dice el Señor hablando, Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Muchas personas hoy en día son como Pilato. No son capaces distinguir la verdad. Y muchos de los problemas que tenemos vienen por no distinguir la verdad. Ayer hablamos de cómo muchas personas confían en la tradición religiosa como su fuente de verdad. Pero la Biblia enseña que este es un error. Otros confían en su opinión o su propio discernimiento. Lo que les parece bien. Pero por el hecho que siempre hacemos muchos errores, este es peligroso también. Muchos dicen que debe confiar en su propio corazón. Muchos buscan una señal de Dios, una profecía, una visión, o una experiencia religiosa. Pero estas cosas el diablo puede proveer fácilmente. Y estas cosas han engañado a muchos. ¿Qué es la verdad entonces? En Juan capítulo 17, versículo 17, Cristo dijo, Sanctifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos dio la verdad en su santo libro, la Biblia. La Biblia no es un libro de historias de ficción. Es un libro verdadero. Es un libro perfecto. Y no solo contiene la verdad, es la verdad. Es un libro profético que ha mostrado su veracidad a través de miles de profecías cumplidas. Ha mostrado su poder a través de millones de vidas cambiadas. Y más que todo, es la palabra de Jesucristo, quien mostró su veracidad a través de su resurrección. Podemos conocer la verdad por leer y aprender de la Biblia. Segundo de Pedro 1.19 dice, Dios nos ha dado la verdad. Y allá encontrar su voluntad. Gracias. 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 Gracias.